José Rebollo, presidente de Michelin España Portugal, ha ganado el premio de honor de los cuartos premios al mejor directivo de Castilla y León, organizados por la revista Castilla y León Económica, con el copatrocinio de Vodafone y Bank Inter y la colaboración de Collosa, Industrias Maxi, E. Interim Management, Renault Nissan Consulting e IBECOM. El resto de los ganadores son Carlos Tejedor, director general de operaciones de queserías entre pinares en Empresa de Castilla y León, María Berzosa, directora de la fábrica de papel reciclado del Grupo Europac en Dueñas, en multinacional ubicada en Castilla y León, Javier Cid, director gerente de Alentia en Financiero, Fernando Villalba, director de marketing de Bodegas Protos en Comercial y Marketing, Sonia Fajardo, directora de Recursos Humanos Sur de Europa de Scripting España en Recursos Humanos, Belén Martín, directora general de Alucoil del Grupo Alibérico en Exportación e Internacionalización, José Luis Barredo, director de biotecnología de Cristal Pharma en Imas Demasi, Ángel Calleja, director técnico y enólogo de Bodega Cuatro Rayas en Calidad, y Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica en directivo de Castilla y León que triunfa afuera. El jurado de los cuartos premios al mejor directivo de Castilla y León, a los que se presentaron 52 candidaturas, estuvo constituido por José María Ribot, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Joaquín Da Silva, subdirector general y director territorial noroeste de Bank Inter, Miguel Ángel García, director territorial norte de Vodafone, Carlos Fraile, director general de Renault Nissan Consulting, Ángel García, director general de Industrias Maxi, Patricio Llorente, administrador de Collosa, Emilio del Prado, socio director de E.Inter in Management, Lorenzo Alonso, director general de Ibecom, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de Vircom Castilla y León, y Alberto Cajigas, director de la revista. El acto de la entrega de los galardones se celebrará el próximo 25 de mayo en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid, a las 19.15 horas. Gracias por ver el video.